Desde el Grupo Municipal Adelante, Puerto Real, formado por Podemos e Izquierda Unida a través de una nota de prensa, han querido realzar la labor de oposición constructiva que están desarrollando a lo largo de la actual legislatura. Por ello, han propuesto al equipo de gobierno local pactos en materia de economía y hacienda, tales como la elaboración de presupuestos, la análisis de las ordenanzas fiscales, entre otras medidas más allá de llegar a acuerdos puntuales para aprobaciones en pleno.